buenas noches voy a hablar en portugués de la lengua más conocida era en américa perdón por el español algunas clases de español pero quería agradecer la invitación agradecer a excelente recepción de aquí en bogotá tengo hecho amigos para mí es un placer enorme espero recibirlos también en brasil de la misma manera la misma forma muchas gracias voy a leer un texto que hice especialmente para acá un texto al respecto de frey beto un texto se llama educación popular el protagonismo social en brasil contemporáneo intervención y mediación en frey beto vamos a lectura en la historia contemporánea de brasil hay dos momentos dos momentos clave en la construcción del campo de educación popular en país el primero corresponde al período comprendido entre la segunda mitad de los años 50 en el comienzo de los años 60 en esta conjuntura conjuntura marcada por la elaboración y la aplicación del sistema paulo preire hubo la presencia y la influencia decisiva del gobierno federal y la iglesia la conformación del campo de educación popular a finales este es el primero momento de educación popular en brasil a finales de la década de 1970 en el curso de la crisis del régimen dictatorial se abrió una nueva nueva etapa de expansión de la educación popular en país por lo cual tuvo como característica marcante la presencia múltiple de entidades locales que cubrieron grande parte del territorio brasileño muchos de las cuales con un vínculo directo con segmentos avanzados de la iglesia católica progresista y del protagonismo de protestantismo de izquierda estas entidades pudieron contar con apoyo financiero y político de organismos internacionales y congregaron antiguos y nuevos militantes que se reunieron en pro de un proyecto de empoderamiento popular fuera del estricto control del estado o incluso partidario carlos alberto libano cristo fray betto el personaje en central en este proceso de reconfiguración de la educación popular que tuve visibilidad entre las décadas finales del ciclo pasado su nombre está asociado a varias iniciativas a organización la promoción de comunidades eclesiales de base el trabajo de formación política en el sindicato dos metalúrgicos de san bernardo de diadema y la pastoral operaria en san paulo la creación y el desarrollo de las actividades del centro de educación popular del instituto siedes sapientes sepís entidades que llevó adelante un amplio proyecto de trabajo de trabajo de base en áreas periféricas de la capital paulista de san paulo y ha sido en cpís que fray betto tuvo la oportunidad de ponerse en contacto con paulo freire y discutir con distintas que discutir distintas cuestiones relativas a la concepción y la metodología de la educación popular en brasil en brasil de este contacto resultó la publicación de ambos intitulada esta escuela jamada vida hasta hoy seguidamente publicada allí en esta obra freire y fray betto relatan aspectos de sus vidas y la manera como entendieron las diversas dimensiones de la educación popular más recientemente en los años de 2003 2004 fray betto atuó como agente gubernamental responsable para la movilización social en el apoyo del programa hombre zero ayudando a constituir la red nacional de educación popular adiante designada red de educación ciudadana ciudadana la finalidad de la reside de la una política educacional de educación popular con el objetivo de construir fortalecer y articular procesos de educación popular emancipatorios fortaleciendo la ciudadanía y la participación popular en la elaboración y la implementación de políticas públicas actualmente esta iniciativa está a margen en un momento momento de crisis que el país está a vivir la propuesta de este texto de esta comunicación es explorar alguna de las principales proposiciones de fray betto en el campo de educación popular y está entrega está integrado un proyecto de investigación más amplia que tiene como objetivo situar la presencia política intelectual de religiosos religioso en vasto territorio del cristian cristianismo de la liberación segundo la noción seleccionada por el sociólogo michel lovi este texto está dividido en dos sesiones en la primera acompañó algunos aspectos relativos la inserción del protagonista en el campo de educación popular las primeras experiencias del uso del método paulo freire el contacto con las proposiciones de fray carmelita carlos mestres acerca de los círculos bíblicos y el trabajo práctico teórico práctico que implementó en los cepillos freire betto se valió de todo eso para componer reflexiones y labra propia sobre el trabajo de educación popular objeto de análisis de la segunda parte de este texto vamos vamos comenzaron a hablar un poco de la inserción de fray betto en el campo de educación popular de rey betto posee una vasta obra autobiográfica en ella relata en inúmeros aspectos de su larga trayectoria de militante cristiano en alfabeto autografía autobiografía escolar fray betto registrar algunas pájaras de trabajo de educación popular que realizó junto a operarios a las cercanías del río de janeiro en el inicio de los años 60 en la ocasión el religioso puso en contacto con los fundamentos de los procedimientos del llamado método paulo freire creado desarrollado con un educador por el educador pernambucano es el método de la evolución revolucionaba la manera como era realizada la habitación de la habitación alfabetización de los adultos en país rompiendo con los fundamentos y las prácticas rutinarias de una educación que no llevaba en contra el contexto sociopolítico y la experiencia de los alumnos para freire el camino a ser adotado era exactamente o lo inverso y la educación debería ser variada en el diálogo de saberes y de culturas el proyecto de educación popular que fray betto participó en este en esta coyuntura fue realizado por miembros de la jeque de juventud estudiantil católica una entidad muy importante de acción católica en brasil había la la jeque la juqui la juventud universitaria católica juventud obrera católica muy importante la acción católica en país para formación de cuadros para formación de personas y en fin para formación de intelectuales militantes esta experiencia se dio en el ámbito de todas las actividades de la equidad de la jeque en fin esta forma la primera experiencia una experiencia muy rápida personalmente para tomar contacto con el método paulo freire betto fue a lo largo de la década de 60 betto se envolvió una lucha contra la dictadura militar en país acabó siendo detenido en 1969 bajo la bajo la acusación de envolvimiento con las actividades de la nación libertadora nacional a el n y acabó al cárcel cuatro años en cárcel en 1969 y 1973 en el cárcel vieto escribió mucho principalmente cartas varias salieron clandestinamente de la prisión para ser editadas y transformadas en dos libros de gran impacto cartas de la prisión no sé si hay libros de peato y acá no sé hay hay cartas de la prisión en las catacumbas son dos libros de gran impacto publicado publicaron estos libros fueron publicados inicialmente en el exterior bien más tarde fueron publicados el religioso también estuve estudió mucho en el cárcel y teología filosofía educación y fueron tiempos de aprender y de tocar correspondencias con dos personajes muy importantes para el método gustavo gutiérrez y el fray franciscano leonardo boffi dos dos principales teólogos de la teología de la liberación y el movimiento del cual grebeto se volvería una figura destacada no sea un aspecto muy específico del método de la teología de la liberación ha sido también está en esta ocasión que el fraude dominico puede dedicarse al estudio de la obra de paulo freire comas a inco lo mismo se puede decir dos libros y cartillas de fray carmelita carlos mesters acerca del método de lectura popular de la biblia para el religioso a los mesters a no para esta religión para el religioso fray beto esta lectura servido de referencia para el trabajo de formación que fray beto y los fray les encarcerados fredando de brito y volé bocman comenzaron a realizar junto a los presos comunes de la prisión los fray les hicieron con los presos comunes y comenzaron trabajo de educación de formación junto a los presos comunes con esta metodología freire y mesters mezclada freire y mesters no voy podría hablar un poco más de carlos mesters pero creo que no tengo tiempo pero es un personaje muy importante en brasil muy importante en la creación de la lectura por la metodología de una lectura popular de la biblia muy importante para la formación de las comunidades eclesiales de base creo que también carlos mesters hay publicado libros de carlos mesters aquí en colombia aquí que recomiendo creo que puedo decir con certeza que fray beto es un discípulo de carlos mesters de carlos mesters fray carmelita carlos mesters bueno vamos enfrente no voy a tratar de mucho de carlos mesters puedo hablar un poco más de su propio método que es muy interesante porque creo que va a ficar muy aburrido vamos a ver en su libro de recuerdos la mosca azul reflexión sobre el poder fray beto mencionaba la importancia de la obra de mesters para su formación intelectual y para el desarrollo de su trabajo junto a los movimientos sociales como educador popular el religioso fue construyendo una metodología propia en cual pudo valerse de la reflexión de las prácticas de fray beto de fray carmelita también registra el método paulo freire adotado y enriquecido las comunidades eclesiales de base combinaba la lectura y la escucha del evangelio el cuento de la biblia la comparación de los casos de vida descubriendo que la lucha de moesés contra el faraón y que el que valía al combate actual de la tiranía el éxito coincidía con la paciencia histórica de poco a poco a ganar terreno a avanzar de unir un grupito de media decena de fieles el salón parroquial realizar la lectura biblia levantar las dificultades de la vida preguntarse cómo ensina el método carlos mesters en fin y aquí quiere son ese un poco que gustaría hablar sobre este punto la influencia de carlos mesters beto salió de la prisión del día el 4 de octubre de 1973 día de san francisco de asís beto optó por permanecer en país no fue para un exilio como muchos brasileños en aquel momento y permanecer en el país y profundizar el proyecto de trabajo popular con y junto a los pueblos los pobres preverto en el comienzo del año siguiente se trasladó para una ciudad de vitória capital del espíritu santo en un departamento pequeño en país y en esta ciudad en vitória optó por vivir en una choza el morro de santa maría en una favela como decimos en brasil allí permaneció por cinco años hasta transferir su residencia a san paulo en el campo de educación popular la principal iniciativa de fray beto fue la transformación de una entidad de cunio asistencial de la iglesia local la caritas en un espacio de educación popular dirigido a dar subsidios al trabajo pastoral junto a las sedes por lo tanto fue contratado un equipo de militantes comprometidos en la pastoral de la juventud que pasó a recibir formación específica para que de allí salieran agentes pastorales comprometidos con la construcción de la iglesia popular esta fue la principal iniciativa de Beto en este momento após el cárcel después de salir del cárcel a mediados de 1979 el religioso se trasladó a san paulo retornando a residir al convento de perdizis hasta hoy Beto está en convento en san paulo ya en tierras de san paulo se dividió el trabajo de la pastoral operaria y las actividades de educación popular en CEPIS para Beto el trabajo en CEPIS representó la oportunidad de dar continuidad a los proyectos de educación popular iniciados en caritas del espíritu santo en san paulo por supuesto el desafío es muy mayor en gran escala la gran metrópole el CEPIS surgió de la confluencia de tres vertientes la cristiana vinculada a la teología de la liberación y interesada en profundizar el trabajo de base la pedagogía directamente influenciada por las ideas de las propuestas de paulo freire y la marxista que tras la luta la dura experiencia de la luta armada el fracaso de la luta armada en aquel momento apostaba la necesidad de desarrollar un trabajo político de asesoramiento junto a movimientos populares por distintos caminos caminos esas vertientes posuir una zona de convergencia la crítica a las posturas vanguardistas que no reconoció la importancia de la relación dialógica entre práctica y teoría la apuesta en una educación libertadora direccionada al empoderamiento del pueblo trabajador y la creencia de la transformación social el CEPIS surgió de estas tres vertientes Beto participó durante bastante tiempo de esta entidad esta entidad trabajó bastante en la periferia la periferia la periferia de la ciudad de san paulo y fue importante con conexiones con otras entidades el CEPIS tiene conexiones importantes muy importantes con entidades que fueron creadas en este momento en el país muy importante en el proceso de inclusión social como por ejemplo conexiones del CEPIS con la Comisión Pastoral de la Terra que es muy importante en el país y también conexiones con el movimiento de los trabajadores rurales en tierra MST en el país también y Beto también se envolvió con otras otras entidades con la central única de los trabajadores y Beto tiene alguna influencia en la creación del PT ya estoy muy cerca de Lula y también tiene ese papel pero siempre no la vanguardia no hay asesoramiento no hay vanguardia hay una crítica respecto de las vanguardias políticas y sino el asesoramiento de los movimientos populares hasta hoy Beto se dice asesor de los movimientos populares ¿no? eh Free Beto participaba de los entrenamientos realizados en periferia de San Paulo con líderes de movimientos populares ¿no? esos entrenamientos tenían toda una dinámica propia y etc. entonces Beto tiene una larga experiencia desde el cárcel pasando por Vitoria posteriormente en San Paulo del campo de educación cotidiana de la educación popular, las bases, y conectar la educación popular y la formación política. Especialmente en la pastoral operaria en los sindicatos de los metalúrgicos en San Bernardo. Recientemente tuve la oportunidad de lanzar el libro en los sindicatos de los metalúrgicos en San Paulo. Es un sindicato muy importante en Brasil. El sindicato de los metalúrgicos de San Bernardo. Muy importante. Sería la local, el origen del llamado nuevo sindicalismo en Brasil. En el final de los años 80. Muy importante el impacto, la presencia del religioso. Percibí claramente el impacto de la presencia del religioso en aquella ocasión del lanzamiento del libro en San Bernardo. Vamos ahora a tratar un poco de las proposiciones de Frei Betto al campo de educación popular. En julio de 1979, el mismo año que desembarcó en tierras paulistas, publicó un artículo en la revista Encuentros de la Civilización Brasileira, bajo el título La educación en las clases populares, el cual resume algunas de sus principales reflexiones sobre el tema. En este texto, dirige sus críticas a los métodos tradicionales de enseñanza adotados por los grupos que actuaban junto a la base popular. En su lugar, propone una educación popular libertadora y fundada por una nueva pedagogía. ¿Qué es educación popular? ¿Qué es para Beto la educación popular? Para Beto, la educación popular se refiere al trabajo que se sitúa en la línea de la concientización, comprendida como contribución a la emergencia de una conciencia explícita de clase, y en la línea de la liberación, entendida como busca de un proyecto social alternativo que englobe tanto el regime del gobierno como el sistema económico. En este trabajo es popular, entonces, la educación, desde el respeto al proceso de concientización, el trabajo es popular porque se dirige a la parte de la población que sobrevive básicamente con la venta del empleo de su fuerza física de trabajo. Según el lector, educador, es el término que designa a todos aquellos que aún oriundos de la clase media y alta están comprometidos en el ejercicio de la educación popular, a la cual procuran dar consistencia ideológica y una dirección histórica. En el texto, Frei Beto se propone a examinar lo que se llama de gestión pedagógica, gestión pedagógica, es decir, la manera por la cual se relaciona el educador, que puede ser el agente pastoral, puede ser el poli, en fin, otros, y los educandos, las clases populares. Para Beto, cada uno de nosotros es una persona geográficamente situada, históricamente determinada, culturalmente condicionada en su formación, no solamente por el medio, pero sobre todo por la clase, la perspectiva clasista es muy importante en la perspectiva de Beto, en las proposiciones de Beto. En la sociedad dividida en clases, en la cual la clase dominante busca imponer sus concepciones y valores, se da un proyecto educativo que objetiva la reproducción de la sociedad. Pero, registra el autor, y una perspectiva libertadora, eso que llamamos de educación popular, quiere transformar la sociedad y no reproducir la ideología dominante que justifica la sociedad en su actual formación. Vamos a seguir para un tiempo. No estoy acá con tanto tiempo, ¿puedo seguir con tranquilidad, con calma? Quiero ver, aquí no quiero también aburrirlos. Vamos. Beto trabaja aún con la proposición, que se cree que es importante, la proposición que cabe al educador crear las condiciones para que los trabajadores se eduquen, es decir, para que sean protagonistas de la historia. En razón de eso, la educación popular debe dotar de instrumentos, de instrumentos que busquen evitar tanto posturas asistencialistas como vanguardistas. En fin, otro aspecto importante de este proceso, se refiere a las relaciones entre práctica y teoría. Para Beto, el educador abierto al aprendizaje dotado de la teoría, la recrea la teoría a partir de la práctica, redimensionando sus conceptos a partir de las exigencias del trabajo, cuestionando sus análisis a partir de la realidad concreta que viven los trabajadores. Al fin, pasa a creer que el propio pueblo es capaz de, de su manera, elaborar la teoría que nace de la práctica y así desarrollar el rambo de su acción. Por otro lado, Prebeto alerta que el proceso no es espontáneo, tampoco la base llega sola a formular sistemáticamente su teoría. Es un esfuerzo dialéticamente articulado con las referencias teóricas y traídas por la presencia del educador junto a los educandos, y no del educador para los educandos. No, desculpe, perdón. Es un esfuerzo dialéticamente articulado con las referencias teóricas y traídas por la presencia del educador junto a los educandos, y no del educador para los educandos. Las proposiciones de Prebeto en este texto surgieron, por tanto, en torno de tres cuestiones centrales. La primera, no es posible confundir educación para el pueblo y educación popular. Para Prebeto, la segunda resultado, y se orienta por un proyecto de empoderamiento popular que tiene como perspectiva la transformación social. La segunda, los grupos de partidos que actúan en el campo de educación popular, al reproducir prácticas pedagógicas tradicionales, contribuyen para mantener la reproducción del sistema. En este punto en particular, el autor implícitamente pone, ya que la manera por la cual buena parte de las izquierdas han tratado históricamente con las clases populares. Tercera, Prebeto se preocupa con iniciativas del campo de educación popular que sean fruto o de mera especulación teórica o de expresión exclusiva de la acción práctica. Propone, por lo tanto, una nueva pedagogía baseada en la relación dialógica de doble mano entre educador y educando, la cual lo primero se muestra dispuesto a oír, a hacerse aprendiz. Esto es Carlos Mestres. Son palabras de Carlos Mestres. Muy bien. Beto también tiene un papel importante en este libro, que se tiene a poco, La Escuela de la Mada Vida. Beto dice que la importancia de la educación popular debe ver con la metodología. La metodología es muy importante para él. Él dice lo siguiente, Para Beto, la educación popular debe basearse en el principio pedagógico de siempre realizar un trabajo a partir de los elementos ofrecidos para las experiencias vitales anteriores. Sí, como Paulo Freire. El educando debe situarse en el centro del proceso. Profesor, asesor, educador, es tan solo aquel que va a ayudar a explicitar y sistematizar aquello que la vida y el contexto de los educandos ofrecen como elemento. Nosotros ayudamos a realizar aquello que llamamos la técnica de sacacorcho. Sacacorcho. Quitarles y después entrar con destornillador para apretar los tornillos. Interesante. Sacacorcho. En el libro, Freire afirma de forma categórica la cuestión central de la educación popular está en la metodología. Según el autor, es el que define el carácter de la educación popular. Veamos cómo Beto distingue la metodología tradicional y la metodología dialética a la cual está aplicando el trabajo de CEPIS. La primera, según Beto, es deductiva. Se basa en la aprendizaje de conceptos y nociones dentro de la relación profesor-aluno. Es lo que Pablo Freire califica de bancaria, pues reproduce el sistema de dominación vigente en las relaciones sociales capitalistas. Ya la educación, la metodología dialéctica que le propone, el punto de partida es la práctica social de los educandos. Antes de elaborar los conceptos, es preciso extraír de los educandos los elementos de su práctica social. ¿Quiénes son? ¿Qué haces? ¿Qué saben? ¿Lo que viven? ¿Qué quieren? ¿Qué desafíos enfrentan? Aquí, el concepto aparece como herramienta que ayuda a profundizar el conocimiento de lo real, no transformar en mera distracción. El aprendizaje común que conecta teoría y práctica solo se da a partir de la realidad colectivamente reflexionada. Es difícil. Luego, concluye Beto, la metodología dialéctica es indutiva. Es decir, el proceso de teorización del real va desde el personal hacia el colectivo, del biográfico al histórico, del local al nacional, de lo específico al general, del coyuntural al universal, del parcial al estructural, del concreto al abstrato. Por fin, la teoría se hace guía para la acción transformadora del real. Para concluir, quiero decir tres cosas, tres. Alberto tiene sido uno de los principales articuladores políticos en Brasil en las décadas de 70 y 90. Estuvo a frente, o vino a participar, de alguna de las principales iniciativas que contribuyeron para la formación de un nuevo eje de poder. La formación, todo esto, tiene que ver con un nuevo eje de poder, denominado por sí Poder Popular, que sirvió de base para la creación de entidades populares e intersindicales, como la Central de Movimientos Populares, la Central Única de los Trabalhadores, así como para la fundación y el fortalecimiento político-social del Partido de los Trabajadores. También reunió capital político para transformarse en un principal elemento de mediación político-cultural en vasto campo de la etnología de la liberación brasileña, capaz de establecer puentes entre segmentos de la alta jerarquía católica en el país, obispos, pastores y sacerdotes vinculados a las pastorales operarias y amplios sectores populares organizados alrededor de las SEPs. Beato tiene un papel clave en el proceso de construcción, de conformación de un campo y de la mediación también. Beato está muy cerca de Don Paulo Evaristo Arns, el cardeal de San Paulo, una figura muy importante de la historia de la iglesia en el país. En fin, Beato es un comunicador, es un educador, escribe muchísimo, es terrible para acompañar, escribe, no para de escribir, reserva 120 días por año para escribir, 120 días para escribir, va para un lugar para escribir. y no tiene un papel de comunicador, de articulador, también tiene un papel de contacto con la opinión pública, porque también es periodista, escribe constantemente en los principales periódicos del país. En ese sentido, cumple un papel muy particular, muy específico, no es un teólogo tradicional, no es un académico, Beto no es un académico, Beto es otro tipo de intelectual, la historiografía francesa que estudan los intelectuales establece un concepto interesante de los intelectuales mediadores, creo que Beto tiene un poco, un poco, no bastante, este papel de mediación, mediación política, mediación cultural, en ese aspecto, me parece que bastante interesante para comprender un poco la presencia de Frei Beto en el campo cultural brasileño, político, pero cultural brasileño. Beto también tiene que ser dedicado a la literatura, también está a escribir novelas, a escribir novelas, está a escribir novelas también, y ensayos históricos, algunas de las obras de Frei Beto, cité algunas aquí, en la cadena de cárcel, tiene un batismo de sangre, no ustedes se han oído, ¿eh? Batismo de sangre, este fue un libro también muy importante, de gran impacto, Frei Beto, fue para el cine, fue transformado en película, tiene, entonces Beto tiene una importancia también en este campo del ensayo y de la memorialística, tiene un papel también en este sentido, y también de las cartillas, las cartillas religiosas también, y mantienen un contacto muy cerca con Leonardo Boffi, publican juntos algunos libros, es un personaje muy rico, muy complejo, muy rico, muy difícil de capturar, muy rico, muy también, muy tránsito, viaja el tiempo todo, para hacer la biografía tuvo que viajar con Beto para varios lugares, muy difícil de captar, y el campo para concluir al examinar el conjunto de actividades y proposiciones de Frei Beto, el campo específico de la educación popular, tema de esta comunicación, hay que elevarse en contra al modo de ver tres las siguientes variables, una, la educación popular para él es vista como estratégica, el proceso de formación de una nueva cultura política del país, en país, este fue un intento, podemos discutir si este realmente resultó o no, esto significa un abordaje abierto y menos dogmático en la relación entre militantes y clases populares, educadores y educantes, este es un aspecto, dos, Frei Beto no se limita a las ortodoxías y busca construir un conjunto teórico práctico, lo cual concepciones diferentes están mezcladas con leituras freirianas y originarias de la teología de la liberación, tiene un abordaje muy específico, muy propio, y tres, Frei Beto se mostraba preocupado con el método de educación popular, que entiende como fundamentalmente intuitivo y plasmado por la presencia popular, es eso, muchas gracias por la atención, institución de educación superior, sujeta inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. ¡Gracias!